Pero tenemos otras cuestiones. Hay sonrisas, ¿no? Siempre hay unas publicidades que hablan de la sonrisa, ¿no? El Consejo General de Dentistas de España ha puesto en marcha, como cada año, una actividad en la que ha dado valor a ciertas sonrisas, ¿no? En efecto, el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española han hecho entrega del premio Mejor Sonrisa 2022. En este caso, al exfusbolista Juan Carlos Unzue, fue diagnosticado de ELA en el año 2020 y actualmente gran activista en la labor de visibilizar esta enfermedad. Se ha celebrado una nueva edición de los premios Mejor Sonrisa y en este caso fue para Carlos Unzue, exfusbolista afectado con la enfermedad de ELA. Lo único que demuestra es unas ganas de vivir, una espontaneidad y unas ganas de ayudar a los demás tremendo y creo que eso es condición suficiente como para ser merecedor del premio. Premio con el que Carlos se identifica y recibe con gran ilusión. Él es una persona muy activa, alegre, optimista y con una vida plena, ¿no? Entonces yo creo que eso ha ayudado a que esta sonrisa esté. Y nos recordaba algo muy importante. Que siempre hay una parte positiva, aún no teniendo una enfermedad tan complicada como la que tenemos, que la vida merece la pena, ¿no? Unzue donó los 3.000 euros del cheque recibido a Fundela, una fundación para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. A cualquiera nos puede tocar esa macabra lotería, a cualquiera. Y es así. Por eso os digo que muchas gracias a todos. Cada euro que entra va destinado a proyectos de investigación. Y finalizaba el evento con una condecoración al doctor Miguel Ángel López Andrade que lo convertía en consejero de honor del Colegio General de Dentistas. Una noche con mucha emoción y grandes protagonistas.